Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos Pierre Paolo Pasolini. La marca que ha dominado toda mi obra es el anhelo de la vida, ese sentimiento de exclusión que no disminuye, sino que aumenta este amor por la vida. Pierre Paolo Pasolini alcanzaría fama y notoriedad mucho antes de entrar a formar parte de la industria cinematográfica. Poeta publicado a los 19 años, ya habría escrito numerosas novelas y ensayos antes de escribir su primer guión en 1954, La chica del río, que sería dirigida por Mario Soldati. Su primera película, Acatone, se basaría en su propia novela y su violenta descripción de la vida del chulo que le daría nombre y sus tejemanejes en el suburbio de Roma. En 1962 sería arrestado cuando su contribución a la colectiva Rogopag fuese considerada blasfema y se le impusiese una sentencia suspendida. Se podría haber esperado que su próxima película, El Evangelio según San Mateo, que presenta la historia bíblica en un estilo realista y sencillo, causase un escándalo similar, pero de hecho aquella sería aclamada con entusiasmo. Incluso se la describiría como una de las pocas representaciones honestas de Cristo en la pantalla. Su título italiano original omitiría deliberadamente El Santo de San Mateo. Si sabes que soy un incrédulo, entonces me conoces mejor que yo mismo. Puedo ser un incrédulo, pero soy un incrédulo que siente nostalgia por una creencia. La carrera cinematográfica de Pasolini empezaría entonces a alternar entre adaptaciones claramente personales, a menudo escandalosamente eróticas, de textos literarios clásicos como Edipo Rey, el de Cameron, los cuentos de Canterbury o las mil y una noches, con sus proyectos más personales expresando sus polémicas opiniones sobre el marxismo, el ateísmo, el fascismo y la homosexualidad. En particular, en Teorema, en Pozilga y en la notoria Saló o los 120 días de Sodoma, una fusión implacablemente sombría de la Italia fascista de Benito Mussolini con el marqués de Sade, que sería prohibida en Italia y en muchos otros países durante varios años. Hijo de Carlo Alberto Pasolini, teniente del ejército italiano y su esposa Susanna Colussi, maestra de primaria, tenía un hermano menor, Guidalberto. Su padre sería famoso por salvarle la vida a Benito Mussolini. Irónicamente, Pierpaolo sería un acérrimo antifascista. Poseía un antiguo castillo en Viterbo, al norte de Roma, y viajaría por todo el mundo. Iría a la India en 1961 y 1968, al Sudán y a Kenia en 1962, a Ghana, Guinea, Nigeria, Jordania y Palestina en 1963 y nuevamente volvería a África en 1970. Sus películas se caracterizarían por su iluminación natural, el uso de la cámara con mano firme y tomas cortas. También por trabajar con actores no profesionales y utilizar siempre música clásica. Los créditos y tarjetas de título constarían con letras negras sobre fondo blanco. Amigo de Giorgio Bassani, Alberto Moravia y Bernardo Bertolucci, con frecuencia trabajaría con Franco Sitti y Ninetta D'Avoli. Este último es su compañero en la vida. Como decíamos, Pierpaolo era ateo y comunista y sería miembro del Partido Comunista Italiano de 1947 a 1949, del cual sería expulsado por su homosexualidad. Su trabajo artístico quedaría en suspenso en agosto de 1943 cuando fuese reclutado por el ejército italiano, en ese momento aliado con los alemanes. Días después de la capitulación de Italia, el regimiento de Pasolini sería capturado por dos alemanes en un ataque. Pierpaolo empezaría a escribir poesía con siete años de edad y a partir de los diez escribiría poesía en el antiguo idioma friulano, que hablaban los campesinos y su madre, Susana Pasolini. Pierpaolo también sería pintor y novelista. Escribiría sobre semiótica en un artículo titulado El cinema di poesía, en el cual diría que el cine es un lenguaje no convencional y no simbólico, que expresa la realidad a través de la realidad misma. Su libro de poesía, publicado por primera vez en 1942, se titularía Poesía carcasa y causaría controversia nacional con su primera novela sobre la vida en los barrios marginales llamada Ragazzi di vita. Otro examen de los mismos temas sería una vita violenta. Uno de sus cineatas favoritos y a quien consideraba un genio sería Serguéi Parallanov. En 2002 contaría con una retrospectiva en el Festival de Cine de Sao Paulo, en Brasil. También se le haría una retrospectiva en el Festival de Cine de Kerala, en India, en el 2000. Sería miembro del jurado del Festival de Berlín en 1966, asesinado poco antes del estreno de su controvertida película Saló o los 120 días de Sodoma. Y aunque Giuseppe Pino, un estafador de 17 años fuese arrestado por el asesinato después de ser pillado con el coche del artista y confesase el asesinato, hasta el día de hoy el caso sigue sin resolverse. En 2005, Pelosi revelaría que Pasolini fue asesinado por tres hombres vinculados a grupos políticos opuestos a las películas y a la política del director. El caso sería reabierto brevemente y luego desestimado por falta de pruebas. Otra historia giraría en torno al encuentro de Pasolini con extorsionistas, que habían robado imágenes de Saló. Sería enterrado en el cementerio de Casarsa. Mi película muestra la siniestra conexión entre el comunismo y el nazismo. Creo que el comunismo manipula y viola los cuerpos ni más ni menos que el nazismo. Es una película para todos, para gente como yo. Recomendamos Saló o los 120 días de Sodoma. ¡Chau! ¡Bye! ¡Gracias por ver el video!